. Luisana Lopilato y su particular gusto gastronómico, ser mamada hambre. . Lejos de Argentina, y radicada en su nueva mansión en Canadá, junto a su esposo y sus tres hijos, Luisana Lopilato compartió un particular gusto gastronómico que se dio en Vancouver. . La bella actriz argentina, siempre mostró ser parte de una vida saludable y practicar deportes, aún en su etapa de embarazo, sin embargo, algunas veces se da algunos permitidos. . En esta ocasión, tras encontrar un descanso, luego de la reciente mudanza, Luisana fue a un tentador lugar de comidas y disfrutó de una exquisitez. . Estamos en Japadog, otra vez. Como me estoy cuidando, Mel vine a mi lugar favorito en Vancouver. . Hoy decidí pedirme algo diferente, papas fritas con carne boloñesa. . Les dije, me estoy cuidando. . Ser madre te da hambre fue el mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. . La publicación, estaba acompañada con un divertido video, en el que se observa disfrutar de una enorme porción de papas con carne a la boloñesa. . . El lugar de comidas rápidas, parece ser la tentación de Lopilato, quien anteriormente invitó a la diva de Telefe, Susana Jiménez a probar diferentes variedades de panchos, mientras grababan el especial para el canal. . .